Hola, que se me reconoce campeón. Bienvenidos a otro video blog. ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro video blog, bebecillos de luz. Hoy, perros, quiero hablar con ustedes de un tema muy importante. Tú nunca tendrás la posibilidad de ver musculatura en tu cuerpo definida o con una construcción muscular que valga la pena mostrar si no realizas lo que estoy a punto de decirte. Si bien siempre he dicho en todos mis videos y he pregonado con la importancia de volverte más fuerte a través del tiempo, otro de los puntos claves, perros, que tienes que tener en cuenta es la conexión muscular con la mente cuando estás trabajando. Hay un punto que es muy importante y se llama control. Sí, control. Tú puedes ver en los gimnasios, la mayoría de personas empiezan a hacer algún tipo de ejercicio o empiezan a hacer push o empiezan a hacer pierna o empiezan a hacer bíceps o tríceps u hombro siempre sin un control exacto. Y realmente no existe la forma de que tú puedas desarrollar una musculatura que valga la pena mostrar si no tienes el control del peso que estás llevando. Todos sabemos que para que se produzca la hipertrofia tiene que haber una tensión mecánica y un estrés metabólico. Si tú no tienes una progresión continua en tus cargas claramente no vas a ver un desarrollo muscular. Sin embargo, algo que es muy importante es que en la medida que en la que estés haciendo los ejercicios te conectes con el músculo con el que estás trabajando. En la fase excéntrica, que al momento de que tú empujes la barra vamos a suponer que tú vas a hacer un empuje en banco plano para press que estás haciendo pecho. En el momento en que empujes la barra hacia arriba lo puedes hacer con la máxima velocidad posible. Pero en el momento en que la barra venga hacia abajo es decir, donde la fuerza de gravedad comienza a hacer su trabajo y venga el peso contra ti controles el peso tanto como sea posible. En lo personal yo te sugiero que controles el peso de 2 a 3 segundos. Sí, es decir, yo empujo. En la medida en la que tú controles esa fase donde la gravedad viene contra ti y estás controlando todo el peso que estás cargando entonces tendrás una conexión muscular y mental con lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces no has trabajado algún músculo y dices no siento que trabaje esto? A mí me pasa muy a menudo, mis asesorados me dicen oye Gil, es que yo estoy trabajando por ejemplo espalda pero no siento cuando estoy haciendo X ejercicio no siento que esté trabajando la espalda. No lo sientes porque no estás teniendo una conexión muscular y no estás controlando el tiempo de forma adecuada. Yo te aseguro que si estás haciendo por ejemplo un jalón en jalón en polea, si tú estás haciendo un jalón en polea claramente vas a sentir tu espalda si haces el movimiento lento, lento, lento y cuando vienes acá, pum, rápido. Lento, lento, lento. Lo mismo en dominadas, en peso muerto. Controla el peso que tengas en contra. Te aseguro que verás una absoluta progresión en tu físico en el momento en el que comiences a controlar el peso como lo has estado viendo en estos videos que te he mostrado. Cómo controlar el peso en todo. En los ejercicios de pecho, en los ejercicios de espalda, en los ejercicios de hombro, para brazo, para bíceps, para tríceps, para glúteos, para piernas. Controla tu peso y te aseguro que verás un desarrollo muscular digno de ser envidiado. Bebes, espero que hayan disfrutado este video. Ya lo sabes que si quieres una historia personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel, te invito a que me envíes un correo a info.cuerposdecampeones.com o bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Envíame un correo o bien ingresa a mi sitio web y ahí puedes ver la información de mis historias, cuáles son los precios, mis suplementos, todo, todo lo que tengo a la orden para ti. Bebe, espero tu correo para juntos llevar a tu cuerpo al verdadero nivel de tus sueños. Y tú, ¿eres del montón o eres un campeón? You got it, para Cuerpos de Campeones. Hey, wait, baby.